Es un recurso de casación no para modificar el monto de la pena, es decir, la perpetua que él se le otorgó, sino para modificar los agravantes que no han sido considerados en el mismo, como es el caso del de violencia de género, que se ha considerado un femicidio. En opinión pública está totalmente instalado que este era un caso de femicidio, y la verdad que cuando uno lee los fundamentos del tribunal, que decían que no había una relación asimétrica porque Paola hizo, digamos, valer sus derechos, entonces al final, las mujeres que quieren denunciar, después no se les reconocen sus derechos, porque de esto estamos hablando, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que tiene que suceder? De hecho, ahora ha habido otro caso, el de Laura, donde también dicen los mismos argumentos, de que ella como se había ido de la casa, en realidad también estaba defendiendo sus derechos, de que no estaba en una relación desigual. Creo que esto es una interpretación totalmente equivocada, y a nosotros nos importa de que esto sea nombrado como es, digamos, las cosas por su nombre, es un femicidio, porque además para los casos, fíjate vos que hay 17, 18 casos condena, de los cuales solamente 6 han sido valuados como femicidio. Entonces creo que todavía falta avanzar mucho en la justicia para que se hable de violencia de género, porque en este caso de Paola ha habido violencia psicológica, violencia económica, violencia simbólica, de todo. Creo que estamos en un país donde cada 26 horas es asesinada una mujer por causas de violencia de género y no estamos en condiciones de seguir invisibilizando la problemática. Por eso es importante que desde la justicia y desde los demás poderes también se comience a trabajar en el tema y este es uno de los pasos que hay que llegar.